Viejo mi querido viejo, tú eres mi mejor amigo, ya no quiero que pasen los años, porque sin ti no sé qué hacer. Viejo mi querido viejo, tú eres mi mejor amigo, no te me vayas nunca, porque sin ti no sé qué hacer. ¿Qué? ¿Estás celebrando que después de un año por fin conseguiste trabajo? No, mi amor, estoy dándole una mañana alegre a la bebé. Mi mañana también podría ser alegre, si tuviera para comprar comida decente y ponerla en la mesa de esta casa. Tranquila, tranquila mi amor, que ya vamos a solucionar eso. Pepe, eso me lo vienes diciendo durante toda la pandemia. Necesito para mañana el dinero para la cita con el doctor, por el problema del oído de la niña. ¿Qué? ¿Ya te dieron la cita con el doctor para la bebé? ¿Y por qué no me la habías dicho? ¿Y para qué? Conseguir la cita no fue gracias a ti, sino por mi prima que logró ayudarme con un contacto. Pero no te alegres mucho, la cita cuesta 400 dólares y si no pagamos mañana nos la anulan. No! Gracias. 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 ¿Por qué no puedo ir a este viaje con mis amigos? No entiendo. ¿Te acuerdas la última vez que te fuiste a esa fiesta con tus amiguitos? Sí lo recuerdas, ¿no? No es lo mismo. Son otros amigos. Es verdad, amor. Son otros amigos. Mi trabajo es protegerlos. No estás en tu trabajo, papá. Soy tu hija. Se supone que deberías confiar en mí. Si dieras la clase de gente con la que yo trato a diario, me entenderías y desconfiarías un poco. Deja de ser policía por un momento. Solo voy a la playa y di vuelta. ¿Cuál es el drama? Mira, escúchame. Ya. Viejo, mi querido viejo, tú eres mi mejor amigo. Ya no quiero que pasen los años porque sin ti no sabría qué hacer. Está bien, van y vuelven, pero tu hermano te acompaña. Ay, gracias, papi. Gracias, gracias. Te amo. 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 Problema y más problema. Su edad debería estar estudiando en una universidad, no dándole problema a sus padres. Sí, en serio, Misu, si yo no he hecho nada. En un par de días están de soltar. Por eso te doy este consejo. ¿Qué le dio la de papá, Misu? Si yo fuera tu papá, te diría que podrías lastimar a alguien que no se lo merece. Todas las acciones tienen consecuencias. Sube, sube. Padre, perdóname de todo corazón Por todo lo que fui, por cómo ser contigo Te he fallado, mi bebé, y estás conmigo Viejo, mi querido viejo Tú eres mi mejor amigo Yo no quiero que pasen los años Porque sin ti no sé qué hacer ¿Viste, mija? Y eso me lo enseñó tu abuelo. Y a mí también me vas a comprar una guitarra, papi. Claro que sí, mi hija. No solamente vamos a comprar una guitarra. Vamos a comprar dos. Una para ti y otra para tu abuelo. Mi hijo, pero yo ya tengo una. ¿La tienes en tu mano? Lo siento, viejo. Tú dejaste de utilizarla, mi hija. Y el que se fue a Quito... Perdió su banquito. ¿Viste? Hasta la pelada sabe que esta guitarra ya es mía. Pero tranqui, viejo. Con lo que vamos hoy día a trabajar Te vamos a comprar tu guitarra y ese será tu regalo, ¿ok? Está bien, mi hijo. Acepto el regalo. Pero ten mucho cuidado con ella en la calle. No te preocupes, papá, que mi hija siempre va a estar a mi lado. Yo le enseñé eso a tu padre. Y ahora se me lleva la guitarra y los chistes. Bueno, viejo, pero la pinta sí no me heredaste. Pero, en fin. Pongámonos pilas que tenemos que irnos a trabajar, ¿sí? Viejo, mi querido viejo. Tú eres mi mejor amigo. Ya no quiero que pasen los años porque sin ti no sé qué hacer. Viejo, mi querido viejo. Gracias por lo que tú has hecho. Papi, vos te canto. Eres el dueño de mi melodía. Viejo, mi querido viejo. Gracias por lo que tú has hecho. Que de arriba te cuide mi Diosito. Ay, cómo te quiero, viejito. Viejo, mi querido viejo. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú has hecho. Quisiera yo verte un ratito para abrazarte viviendo. Viejo, mi querido viejo. Gracias por lo que tú has hecho. Te la dedico a poco. Te la dedico a lo que tú has hecho. Sonido. No, 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 no. No, 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 no. Papi, ¿por qué no te quieren contratar si tú eres el mejor músico? Mi amor, muchas veces no basta ser el mejor. A veces también se necesita un poco de suerte. ¿Qué? ¿Y tú tienes mala suerte, papi? Tu abuelo dice que soy un poco salado. Entonces, si tú eres salado, yo también soy salado porque soy tu hija. No, mi amor, te explico. Cuando estás en la carretera y te quedas botado, nadie se va a ayudarte. Pero si tú te bajas y empujas tu carro, créeme, las personas van a bajarse, te van a ayudar. Uno a veces tiene que ayudarse para tener un poco de suerte. Es por eso que... La vida es bella, la vida es bella Aunque hayan tantos problemas, para mí la vida es bella Aunque hayan tantos problemas, para mí la vida es bella No, mi amor, te explico. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Ella es tu hija? Sí... Es mi hija, está bien... Ella está bien... Pero a la otra niña le mataste al padre ¿Qué? ¿Se murió el músico? Eso no lo sé, pero dicen que ha perdido mucha sangre Por favor... Por favor... Necesito hacer una llamada... Necesito hablar con mi familia... De esto solamente un milagro te salva... Las acciones... Tienen consecuencias... Las acciones... 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 Tranquilo Giovanni, por favor Tranquilo No te olvides Tranquilo Fue un accidente No quería lastimarme No me metas Preso, por favor Ni la señora ni el músico Quisieron poner la denuncia Tenemos que soltarte ¿En serio? Sí sabe que estoy arrepentido Yo no soy así Lo hice por necesidad Por mi hija Si usted es padre me entenderá Tienes una segunda oportunidad Haz las cosas bien por tu hija Se lo juro por Dios Que así será Sabes, están necesitando personal para que nos ayuden aquí por las noches Si vienes mañana Yo hablo con mi jefe ¿En serio? Gracias 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 Hola amor Mi amor ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Cansadito Te tengo una sorpresa ¿Y esto qué es? Este es el eco de mi hija Melita No ¿Y entonces? Vamos a hacer Cinco Me estás bromeando Sí, es una manera de decírtelo ¿Es en serio? Sí ¿Mi amor es en serio? Sí amor, sí Un cosito ¿Qué hago, cielo? No me lo imagino No haya dos mil veces Siempre estás conmigo Mi papá no tenía riquezas Pero nunca nos faltó la comida en la mesa Gracias papá Por todo lo que me has dado Por todo lo que me has dado Dejo mi querido viejo Tú eres mi mejor amigo Yo no quiero que pasen los años Porque sin ti no sabría que ser Ay, viejo mi querido viejo Tú eres mi mejor amigo No, 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 no No, 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 no ¿Te amo? Sí ¿Está? Por eso es que te quiero yo, mi lindo viejo Los ojos en el cielo, recuerdos de niños pelotas en juego Nueve años invernos, un padre que solo me daba consejos Un apagón solo se dio, el destino lo hizo el Señor Que Dios bendiga los pasos de aquel pequeño soñador Padre perdóname de todo corazón Por todo lo que fui, por cómo soy contigo Aunque he fallado mil veces, siempre estás conmigo Mi papá no tenía riquezas Pero nunca nos faltó la comida en la mesa Gracias mi viejo, por todo lo que me has dado Mi viejo, mi querido viejo Tú eres mi mejor amigo Ya no quiero que pasen los años Porque sin ti no sabría qué hacer Ya no quiero que pasen los años Mi viejo, mi querido viejo A mi hermana Edu allá en España Familia yo los amo con todo mi corazón Aunque yo nunca se lo expreso Y se lo digo en mi canción Por ustedes yo daría hasta mi vida Me rescataron cuando andaba en callejones Sin salita Cuanto por mí sufría Tanto por mí lloraba Y yo ni vuelta me daba En las buenas y en las malas Y en las aflicciones Bendito en callejones con las adicciones Tú estuviste contigo con tus oraciones Por eso papá Dios se llena de subvenciones Gracias a Dios que me lo dio Un padre que se preocupó Un jefe de casa que no se rindió Los sueños se cumplen, no saben de Dios Él me lo dijo Ahora lo aplico Algún día no veré En el cielo muy viejito Te quiero, mi querido viejo Te quiero, papá Gracias por lo que tú has hecho Te lo dedico, te lo dedico En esta canción, papá Soy el reflejo de tu amor Te quiero, mi querido viejo Gracias por lo que tú has hecho Quiero que mi voz se escuche Hasta el cielo Si tú me regalas un segundo de tu tiempo Viejo, mi querido viejo Gracias por lo que tú has hecho A ti no se escuche Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Es gracias a ti que he escrito esta canción Te amo con mi vida, eres mi inspiración porque Tú eres el mejor amigo que me dio la vida Cuida hasta a mi madre, ella dice que me amaba y ni me conocía ¡Nada en la barriga! Perdóname de todo corazón por todo lo que fui, por cómo soy contigo Nunca he fallado mil veces, siempre estás conmigo Mi papá no tenía riqueza, pero nunca le faltó la comida en la mesa Gracias mi viejo, por todo lo que me has dado Viejo, mi querido viejo, tú eres mi mejor amigo No quiero que pasen los años, porque sin ti no sabría qué hacer Viejo, mi querido viejo, tú eres mi mejor amigo No te me vayas nunca, porque sin ti yo sufriré Aunque en tus días no celebren como en verdad lo mereces Eso no te importa, en tu amor no hay intereses Y por la familia tu amor solo crece y crece Te regalo este detalle, aunque más tú te mereces Dale gracias a Dios y tiene a tu padre con vida Dale un fuerte abrazo, un besito en la vejilla Inclínate sin miedo y pídele su bendición